Muy buena gente, soy Garchi, estamos aquí, no me olviden nada Just con Ferric George, ¿cómo estamos? Sí, sí, yo voy con Medi ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, chavales? Vamos bien, a ver qué hay ahí Un Zeus, un Arish y un Gilgamesh, eh Zeus hay que matarlo, si no nos va a partir la puta cabeza, eh O sea, Zeus, no hay que dejar de respirar Quiere decir esa mágica de segundo, pero claro, entonces no puedo divear Bueno, puedes hacerte un running, ¿no? De segundo y ya Sí Sí, irá bien Llegamos antes, estoy orgulloso de vosotros, chicos Let's go, let's go Yo me he subido dos veces el dop, ¿vale? Para pusear rápido Vale, me ha dado a mí Vale, ha fallado la segunda Voy a hacer mucho daño aquí, eh He hecho bastante daño Oye, le acabo de dar y no se me ha activado el segundo dash ¿Qué cojones? A lo mejor ha sido tan en el timing justo que, ¿sabes? No ha considerado como le hayas dado algo, ¿sabes? Ya, ya, ya Enmarrando ante la hostia Vale, ha fallado la cadena Voy a tirar Medi yo ahora, eh Tiro Medi Doble Medi Esto lo ganamos, eso, bravo Sí, sí, sí Reventado a este, eh Buena, buena, buena ¿Podemos ir a Red también? Yo creo que muere, ¿no? Yo creo que sí Pero no tengo no No tengo nada yo La estoy Ah, está bien Bueno, Red Hostia, el doble Medi El doble Medi es... Pero ellos tienen dos también ¿No los habrán usado o qué, tío? ¿Qué ha pasado con el Medi? Y yo, yo El doble Medi es calidad de vida La verdad es que está bastante fuerte, eh Doble Medi, uf Estaba al 100 de vida y acababa con 500, ¿sabes? O sea, tranquilamente Es imparable en Erli, o sea, es... Imagínate el vídeo que hicimos de Arena Que eran 5 Medi, ¿sabes? Eso tenía que ser Sida puro, ¿no? Básicamente No, no Y con Passions Luego compartiendo el daño Con healers, ¿sabes? Sí, sí Estuve viendo un poco el vídeo ese Y la verdad es que era bastante asco O sea, tuviste suerte Que no te lo hiciéramos en la Creators, eh Porque no me apetecía Pero... Estaría nerfeado ya el otro ítem O que el... No, no Están más rotos todavía los healers Parece que les han metido un nerfeo Pero no Ahora les han metido otro nerf por eso Ya han vuelto en el mini parche Han vuelto a meterle más nerfs Que no paran, tío ¿Sabes? De meterle nerfs Los healers da igual cuando lo leas 17.000 nerfs Sigue en OP ¿Sabes? O sea, siempre Sobre todo está en OP Cuando no se compran anti-healing en el mundial Cuando no se compran anti-healing en el mundial Ya, ya, ya Eso fue tremendo O sea Ahí están más fuertes que nunca Mismas extras en Titans Que en mi equipo de rank Es increíble Sí, sí, sí Buen nivel Llego, llego, llego Te doy Vale, voy a darle fuerte al Zeus Y tiro ulti, ¿eh? Espérate Mira la vida al Zeus, ¿eh? ¿Lo matas? Pues no sé A ver, hay minions Sí, está muerto Buah, pues el tema pillar también, ¿eh? Ah, no tanto Joder, lo que hace esto, ¿eh? Es que encima es daño de gratis Lo que puedes hacer ahí, ¿sabes? O sea Encima ha esperado perfecto Y le he metido el típico Que te mete el knockout Y luego te empuja hacia la caída ¿Sabes? O sea, el doble golpe Este se le ha molado un huevo Buah, ese revienta, ¿eh? Sí, sí Y se revienta Y no puedes hacer nada Porque estás en el puto aire Estás muerto, estás muerto Ya está O sea, ahí sabes que estás muerto Simplemente Exacto Es el momento The moment you knew you fucked up, ¿no? ¿Un poquito? Lo que abarca ese bicho, tío O sea, con la ulti Y ahora va a volver en el blend Después en esta season Porque lo han subido Sí, sí, sí Pero es que yo este bicho Yo nunca creo que estuviera fuera del meta Yo realmente El tema es que para pillarte eso Te pillamos un katulu Que hacía lo mismo y mejor Sí Pero ahora mismo A ver, tiene menos línea, obviamente Pero desde que subieron el knockout Que dura mucho más en el aire Se nota muchísimo, ¿eh, tío? O sea, el knockout de este bicho Y dado que yo no tengo ulti para pelear esto Y ahora ellos tienen tres ultis, ¿eh? Nosotros tenemos dos por eso Tenemos medis, ¿no? Tengo muerte Ay, se ha quedado un HP Seguimos, seguimos, seguimos aquí Bueno, tíranme, dice Hay que huir, hay que huir Me queda un HP, por favor Sigue, 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 sigue Sigue, sigue, sigue Háqueme de aquí Bumba Ulti, buena, ulti Warchi, pega Bumba Vaya recdeada, tú ¿Te salvas? Ay, qué triste No, me ha matado el rebote Toma dos minions Que lamentable Por ir a mirar, ¿eh? El típico cotilla Ha sido por cotilla, ¿eh? Ha sido por cotilla, tío Sí, sí Me podía haber ido hace horas Tío, me he confundido en la anterior partida Que llevaba un biz Y digo yo, tengo biz Y miro y tengo un medis Ah, pues no tengo biz Y ha sido una puta Porque justo había sulteado, ¿sabes? Y ha sido como mierda, ¿sabes? Vamos a hacer el red Por menudo da F Tienen que pushar, así que ¿Dónde va este curioso? Vale Yo llego por aquí, ¿eh? ¿Va a saltar este tío? Pues si no le dejas saltar Uy, me ha visto Uy, la ha reventado Eso ya va para base Cuidado Sí Vale Me ha pegado bien Yo estoy de lujo, ¿eh? Estamos muy bien, ¿eh? O sea, la partida ¿Estás sin luz? ¿Estás sin luz? Sí, sí, lo veo yo, lo veo yo Que soy gigante ¡Míralo por el bordecillo! Este sí que es la cotilla, ¿eh? Cuidado que viene este ¿Estás bien? Está ruteado, ¿eh? ¿Te tiras? En seis segundos tengo la ulti Yo tengo ulti ya Este está un poco... ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar dentro? Le reviento, reviento, reviento ¡Uf! ¡Viva, loco! ¡Vaya ulti, tú! ¿Qué es esto, tú? ¿Lo mato? ¿Lo intento cargar? ¿Lo matáis vosotros? ¡Buenísima! ¡Buenísima! Le he pegado con el chupachús Hasta la puta cocina, loco Hasta la puta cocina Madre mía Es que entraba y no me han visto, tío No me han visto y me he metido hasta la cocina, tío El Zeus me dura, ¿eh? El Zeus me dura, gente ¿Cómo? Sí, pero esto hay que ir rápido Porque luego un Zeus cualquiera Sí, 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 no Zeus va a hacer pupa Zeus va a hacer pupa Y encima se ha ido a las dos kills de la partida Que le va bien eso, ¿sabes? Sí Me voy a hacer un runic, ¿eh? Para que peguen menos estos dos Porque si no... Ok Sorprende que aún no tenga resistencia mágica nadie O sea... Estoy pegando de free A mí lo que me sorprende es que el Gilga vaya a level 6 Voy yo al 9 y vosotros también, casi, ¿no? ¿Eh? Yo estoy casi al 9, sí Sí, al 9 ya casi ¿Le meto el low? Pego un poquito aquí Este se me ha tirado aquí No tengo que ejecutar Pues ya llevamos a York Yo estoy bien, yo estoy bien, ¿eh? Vale Tenemos medis, ¿eh? Te tiro otro medis Tira un medio, ¿qué? ¿Algo una cosa ahí? Oh, estoy muerto, tío En 4 segundos tengo la ulti En 4, ¿eh? R ¿Lo matas? Me han tirado a medis, ¿no? Sí, ha sido medis Sí Podría haberlo matado con la ulti Pero... Una pena Pues estás muerto con el doble medis Es que el Zeus hace mucho daño Ya, pero es que estaba en medio ahí de todo el lío, ¿sabes? No podía moverme bien Y no tenía ulti por unos pocos segundos Podemos pulsear aquí un poco A lo mejor nada se queda Vale Yo tengo la ulti, ¿eh? ¿Tú tienes el stun? Sí, pero... ¿Matáis a alguien ahí? No, 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 da igual Yo creo que lo hubiéramos matado Ya, pero... Quedaros ahí a presionar Quedaros ahí a presionar A ver si no se van Porque si no se van Yo entro con ulti No corta a nadie A mi 3 Lo voy a intentar, está bien Vale, os voy a poner el runic Para luchar esta El red sale en breve Pero da tiempo Sí, sí, da tiempo No tenemos medis ahora, ¿no? No, pero ellos... Ellos tienen medis No sé si tienen... Uno seguro que no Uno no lo tiene Uno no lo tiene Uy, 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 uy Mal asunto ¿Tienes ulti? Me matan, ¿eh? ¿Con la ulti? No, no Bueno, es que... Le meto este fe yo aquí Ya, qué buena Venga con toda la ulti Qué buena, loco Que están diveando sin sentido estos O sea, vendrá alguien low Bueno, a ver... Claro Nosotros también, pero... Más sentido tenemos, ¿sabes? Un poco más Voy a entrar a por ellos ¿Le hago al teus de año? Ah, me ha matado, tío Desde... ¿Matao con el puto 3? ¿No ha podido detonar Dentro de la pared? No sabía eso ¿Estás bien ahí, Ferre? No sabía que me podía Detocar estando yo En el suelo, tío Me puede explotar las cargas, tío Vale El teus no te va Me voy Qué putada ¿Este ha saltado? Está ruteado, eh ¡Guau! Qué reinventada, tú Vaya combo Ha sido doloroso, eh No, no, ha sido tremendo Más justito en el ejecute Sí Dios No podemos ver nada Casi salta Te vas a flotar, pero cuando te he visto Hacemos el fire o qué Porque es que no vamos a poder tirar Esa torre nunca, tío Sí, seguramente haya que hacer el fire Sí, tío Yo me haré un breastplate No, supongo ahora Eh, pues lo que quieras O un mystical Si quieres más daño He puesto un guarda ahí, Pocho Vamos a forzarles por lo menos ahí Ahora tenemos los medis, eh Ahora no nos deberían de ganar El teus está en la mitad, eh De la línea Buah Mierda, han puesto un guarda aquí Está el tío este ¿Doneo ahí? Yo estoy llegando Pero el teus está muy jodido Tírale la ulti y lo matas, si querés Voy a intentar matarlo Mierda Me matan Otra vez, tío Buah, es que aniquilan, eh Ah, es que no No, es por la mierda esta, tío Es el que me puede matar con el 3, tío Cuando estoy en el aire, ¿sabes? Y justo ha llegado el otro Me ha pegado un hit también el Gilga Que no me esperaba Bueno, así, bueno Uno por uno me renta, pero A la mierda Oh, se ha quedado un HP ¿Lo matas? Lo mato, lo mato ¿Ven aquí? Ah, a ver No, estamos bien Joder, lo estoy reventando En esta partida Que flipas, tío Vas gordísimo No, no, flipas Estoy muriendo, tío Porque estoy entrando solo todo el rato Estoy entrando el primero Y estoy pillando Todo por grill, eh Porque podría ultear mucho antes Buena, buena Estoy muriendo por greedy ¿Podéis ir a la torre? Pegarle a la torre bastante Es un buen momento Igual lo mata, eh No, no, me voy Vámonos, vámonos ¿Ha visto eso? Zeus va a tener ulti ahora, eh Voy a dash Vale, voy a parar Un momento Yo me he ido a la base Falta un poquito para la mystical Pues no lo voy a pillar Para hermano ni un lado Mira el daño que me hace, tío Eso ha sido un rebote Y un 3, ¿sabes? Ya, va a tener algo Defensa mágica Sí, ahora maré, ahora maré La verdad es que me renta Un boyston Así que no problema O un bulwark incluso, eh Y ya está No, es para hacer más daño Estamos muy fideados Estoy viendo, eh Yo no Por eso, pero Voy bien igual Yo voy bien Yo voy fideado Yo voy fideado Pero voy bien Si quieres le tiro yo blink Me bajo el Zeus Y le matas tú con la ulti O algo así Ya está Como quieras Ojo Vaya leada tú He tirado una de Gis perfecto Buenas, buenas Pero no tengo activos Veta base y luchamos ahora Sí, sí, me han calentado tú Bueno, me he calentado yo primero Y luego he calentado El red sale en breve, sí Hay que ir a pelearlo Vale, le ha reventado la cabeza No, flipas Vale, ha fallado Eh, sí, hombre ¿Estáis bien? Sí Pues llego ya Estoy metiendo aquí presión Simplemente No hay que tirar aquí la ulti El tío ¿Es Zeus? A ver si la han matado ya Buah, loco Talgo Les caigo, eh Les caigo Tiro aquí Cate Reviento mucho Buah, loco Mierda Bueno A mí no me pulea Así que me da igual Me viro Y ya está Ay, que tanqueo yo Lo mato yo, lo mato yo Buena Uy, ya está Bastante Has hecho poquito daño Por eso te he visto flojo De ahí no me ha gustado mucho Sí, sí, sí Está gracioso, ¿sabes? Joder Te he visto flojo Con el Zeus ahí ¿Sabes? De repente De repente no hacía Zeus Tío, o sea Bueno, también te digo Que vas 8-1 O sea, algo 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 que influye Algo que influye Level 14 Cuando el Gilga es 8 Pues probablemente Todo, pero bueno También hay que hacer daño Para llevárselo todo O sea, me cago en la leche Sí, sí, sí ¿Qué pasta estás haciendo Por un tubo? Yo tengo que hacer boister Me falta poca pasta Estoy muerto ¿Qué me hago? Espera media A ver si salvo ¡Me cago en todo, tío! Voy a tirar los rebotes Y ahora me voy a hacer Un bulwark, ¿sabes? Ya para que el Zeus Diga, vale Yo voy a comprar Me voids Ya está Tengo voidstone Que da más daño Para el George también Como bajo protecciones Tío, va bien La verdad Venga la kill Si salen por pata ¿Bajas protecciones físicas Solo con eso? No, con el voidstone Bajo básicas Ah, qué bueno Y con el void shield Bajas físicas Tenéis guard Lo voy a poner por ahí Porque van al fénix estos Sí, sí Tenéis que hacer eso Hay que hacer eso Vamos a baitearlos aquí Les pokeamos Están viniendo ya ¿Te ven la mística? Bueno, no creo que sean tan Creo que sí que te la ven, eh Pero vamos Aquí luchamos lo que quieras Me tiro con el tío Me tiro con el tío Sí, sí, sí ¿Este tirará un tío o qué? Ya no tienes carries, eh Bueno Ah, estaba tanqueando ya Vamos a hacer el... Sí No he podido entrar yo a tanquear Le he dado un 9-0 al... Jajaja Cote puta madre La verdad Mejor que a los otros Ya, por eso Por eso Que se le lleve el are Que no puede hacer nada Él solo directamente ¿Sabes? Exacto El are se ha dado la vuelta ¿Y dónde están mis carries? Sí, sí, sí Es que el gilg ha muerto En medio segundo ¿Sabes? Sí, sí No sé qué lleva Pero me lo crujo Que flipas Lleva un más Es que va con muy poca build Es que va a level 10, tío ¿Sabes? Tú eres 15 No tiene nada Literalmente nada No tiene un féniceo Lo recuerdo Vale, eso es ulti Ya está Vamos más Ya está el are Detrás de la pared Hostia, pues Tira una Aegis aquí Perfecto Yo les he metido el tembleque No pueden hacer nada Llega una papá Pues yo me Este ha saltado Viene Zeus También He reventado He reventado muchísimo Yo muero Muero 100% Pero hago daño Antes de morir Ahí está Hasta luego Están muertos Están muertos Están muertos Lo mato con la mística ¿La matas? Sí, bueno Ya ves tú Buena Está muertísimo el tío Si tendréis que tirar Estamos con el fire Yo voy para allá No sé cuál es la esperanza De este señor Hacer tiempo Otra cosa No sé No sé yo tampoco Sale en 5 El tío este Yo no voy a poder tirar esto No, no Dale lo que puedas No, no Yo me lo estoy pasando bien Si dura, que dure Esta partida Acción está habiendo Acción está habiendo Reacción no Pero acción Joder Reacción no mucha Lo que pasa es que hemos troleado Porque no hemos tirado el fénix No hemos tirado el fénix No hemos tirado el fénix Tío, hemos troleado un poco Ya, es lo malo Pues Creo que me voy a hacer Un hershiker, ¿no? Sí, ¿no? Para hacer daño Como que te falta un poco Es el hershiker, tío A ver Llevo cero defensa física Si tengo que tanquear Me muero, ¿sabes? Yo robo esto Cuento con matarlos antes Pasa que esto es un poco Uff, ¿sabes? Ya, nada Hay que hacer el siguiente Fire, es lo malo Pero bueno Cuento, ¿eh? Cuento, ¿eh? Bien fuerte Ya aguanta más este Bueno Relativo Uff Estamos reventando A esta peña Pero tiene la base al lado Así que tampoco Pues no tan cerca, ¿eh? Ahí viene una web Pero cualquiera se mete He puesto ahí charcos Para molestar Que no puedan pasar bien ¿Sabes? Puedes pegarle tú al fénix ¿No? Ahí está lleno de charcos Eso Es que lo rebote Ves pegándole Ves pegándole al fénix Igualmente Ok, tiro ulti Yo tengo que tirar la ulti Aquí, ¿eh? Tiro ulti para hacer disengage Vale Te meto no capa a ese tío Para salvarte Otro no capa ¿Por qué no puedo tirar el 3? Voy a morir ese No sé qué ha pasado Sí, sí, sí Seguimos, seguimos, seguimos ¿o qué? Sí Hago daño Uy, sí hago daño Qué buena Me piro No puedo tanquear más Sí Ya, ya Ya, me voy Ya hay wave, ¿no? Sí, sí, sí La vida del carry Este me quiere matar Puede que me mate Sí Puede estar Puede que me mate Puede que me mate Tú no tienes el FQ, ¿no? Entonces no va a morir ese tío No, no va a morir Bueno, está bien Tenim Estoy metiendo con el chupa chus ahí Ya, ya, ya Intenta hacer pila ahí a saco Pero no ha podido ser, tío Estaba muerto justo antes Madre mía, tú Un poquito de daño, ¿eh? Está haciendo el ferrello, creo, aquí No, o sea, se puede gordísimo O sea, puedo estar ahí Ha llevado todas las quince de las partidas Sí, sí Va con 14 el cabrón, ¿sabes? Por los loles ¿Cuánto me dan de oro por mi? Me voy a esperar un rato, ¿vale? ¿Qué te queda? De cincuenta Ah, te vas a hacer la del Herr Seeker clásico Uf El fire ya está, ¿eh? A ver, sí, pero como es que lo hacemos ya Vamos a hacer lo que queréis Lo hacemos si queréis por hacer algo, ¿sabes? A ver, voy a ver si no lo guardas El red habrá que hacerlo Sí A ver si lo pille el ferre mismo Que está reventando y ya está Vale No me ha gustado Eso es, no me he pillado ni un red Imagina Bueno, ya ves ¿Qué es que tienen más resistencia física o mágica? Es que no tienen resistencia de nada, ¿verdad? Es que dan un poco de... No tengo nada Si no deberían ni de aguantar Te digo ellos, te digo ellos También te digo que como no duran nada No pueden pegar, ¿sabes? Es que explotan El Zeus ese explota Mira, mira, Zeus aquí Está posicionado, está muerto A matarlo Voy con todo A Aegis, ¿eh? Vale Joder, ¿qué le has hecho? Me he tirado una pequeña bomba Vale, meto aquí esto Y me pego un cate fuerte Hostia, tú me muero casi He tirado una Aegis un poco malo, la verdad Estoy a punto de morir He muerto ¿Le meto el low a este? ¿Te mueres? ¿Le ruteo? Ah, no muere nadie Nada, nada, echar patas, echar patas Esto luchar en las bases enemigas Vale, no hemos tirado el... El Fenix ya lo habíamos tirado por eso antes Tengo Medi, ¿eh? Pero bueno Yo tengo bits Eso lo ganáis, ¿eh? Eso lo ganáis 100% Le da fuerte, ¿eh? Sí, sí, sí Ya, se va Lo ganáis 100% Se ha ido saltando para atrás Vale, pues ahora podemos hacer el fire Para tener el sustain del fire Y para tirar el próximo Fenix cuando respawne Y ya está Vámonos de aquí Yo no sé por qué no he tirado una No tenía nada de activos No he empanado, no lo sé La verdad es que no lo sé Voy a pillar esto Vale, voy para la base No creo que no Me falta un level y medio para la hacha Es que no, no No se llega al 20, tío O sea, no se llega al 20 Muy difícil llegar al 20, tío Y voy 14-2, ¿eh? Sí, sí Imagínate lo que está pensando el Gilga Para llegar al 20 Sabes que va a level 14 O sea... Va a 1-10 Bastante daño hace también Tengo con el 1-10, ¿eh? Es que Gilga Es que Gilga Yo he tanqueado Titán, tío Por eso he muerto también Qué asco Qué asco ¿Qué ha pasado? Bueno, la partida más larga de la historia, ¿no? De la que llevamos Es una paliza Pero al mismo tiempo No damos a Fenix Es que no tenemos una buena setup A Fenix simplemente Yo me pillo a un poli, ¿sabes? Para... Para el Fenix y eso Ahí, está guay, está guay Es un buen plan Vale, pues tiramos el Fenix este free Bueno, igual tiene guardas A mí antes me ha pegado el Zeus Ahí un castañazo Sí, tenía guardas Entonces se entran guardas ¡Ay, el rebote! Nada, estoy muerto Mitad de vida ¿Ha muerto? No, ha muerto Pues no te pega nadie ¿Estás bien? Sí, lo que pasa es que Bueno, eso ha sido ulti de Gilga Yo haría de... ¡Uf! Yo haría de Gilga Sí, ahora sí, ¿eh? Vámonos, vámonos Que tienes un puto Zeus de mierda Bueno, no vamos a tirar la mierda esa, pero... ¿Qué han tirado de ultis? Vienen, vienen, guarchi Pero yo me voy, ¿eh? Sí, ¿para qué así peleamos ahora en la tor? No queda de otra Es que este puto Zeus de mierda, ¿eh, tío? Pero hay que entrar al Zeus y matarlo Ahora van a tanquear, ¿eh? Van a tanquear y entramos al Zeus, tú Entro, entro, entro al Zeus, ¿eh? Qué buena Buah Está muerto Vale, ulti de Zeus Pero no va a flotar nada ¿Tiro Shell y Medi? Podemos ganar esto de poco Sí, 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 ganamos, ganamos Madre mía, lo patria Sigo, sigo, sigo Qué buena Tengo otro Medi Uy, ya saco ya por él Vale Y ahora esta a correr, sí Pero esta no vas a escapar mucho Ya te lo digo yo Está pujando Está muerto Qué buena Y hasta aquí Hasta aquí Es que es lo que pasa cuando el Zeus se posiciona mal Muere y directo y a tomar por culo Ya está No, pero directísimo moría el cabrón Se ha comido el knock-up y ha muerto Ya está O sea, tal cual Bueno Tal cual Buena partidita, buena partidita, la verdad Bastante interesante A ver, ha sido un poco larga, más larga la cuenta Porque el Zeus te mete un combo y te mata Pero Pero bien Bien, en general Bien No, hemos jugado bien Para la setup que teníamos Sí, sí No está guay Tenemos aquí el que está un poco roto Pero el resto En vez de una estil, hago una sol No hay partida Sí, tal cual, tal cual 21 de elo Ojito Cuidado, cuidado Bastante Poco más, chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Raquel, hasta luego Chao Chao